Que lo que se prometió, se pudo paulatinamente ir cumpliendo. Todo lo que prometió, lo cumplió. Es decir, no hizo una cosa en el llano y otra cosa en el gobierno. Hizo exactamente lo que había previsto. Tenía muy claro lo que tenía que hacer. Y yo recuerdo una frase que está inserta en el primer discurso que él da a la Asamblea Legislativa. Todos somos trabajadores. Todos somos trabajadores. El hijo del rico, el hijo del pobre, el genio, el artista, el pintor, el escultor, el maestro, el profesor, el académico. Todos, de alguna manera, somos trabajadores. Por eso el radicalismo es un granero natural del trabajador. Esto es muy importante porque a veces nos dicen a los radicales que nosotros no representamos genuinamente a la clase trabajadora argentina. Y esto es mentira. Y esto es totalmente mentira. Porque a través del machaje de los medios de comunicación permanentemente, acá parecería que el único representante de los trabajadores es la CGT. Y yo pregunto, ¿quién creó la CGT en la Argentina? ¿Quién la creó? ¿Sabe quién la creó la CGT en la Argentina? En el año 30 y por Kiriboyen. Es decir, un abanderado de la democracia de la causa y no del régimen. Creó la Confederación General del Trabajo. No creó una corporación sindical, sino que creó genuinamente el sindicalismo como una herramienta fundamental de la protección del trabajador.